Tips del Project Zomboid que posiblemente ya conocías Una de las cosas que más me encuentro es la gente que recomienda pacifista Si bien es un rasgo negativo que entrega 4 puntos a favor y pareciera no afectar en gran medida Es un trade que disminuye un 25% la obtención total de experiencia de todas las armas Puntería y mantenimiento Es aquí donde debemos prestar especial atención El mantenimiento es una habilidad que permite que nuestras armas duren mucho más Y sin un potenciador base es bastante difícil de nivelar En configuraciones de poco loot el mantenimiento puede ser fundamental para la supervivencia Puesto que determina si tu arma dura 10 o 30 zombies Por otra parte la puntería al llegar a nivel 5 tendrá una penalización de experiencia bastante fuerte Quedando solo en un 37% del valor inicial Si a esto le sumamos el rasgo pacifista nos entregaría solo un 27.75% de la experiencia total Si bien este rasgo se puede contrarrestar con aprendiz rápido Sinceramente este trade es más caro que pacifista Con esto quiero reflejarles que el llevar este rasgo no es tan gratis como muchas personas puedan pensar Ya que en niveles altos realmente se nota la dificultad que esto entrega al intentar subir de nivel Así que ya lo sabes